Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo queremos darte algunos ejemplos muy concretos de asociaciones entre plantas que nos funcionan muy bien. Hace unas semanas hicimos un vídeo hablando sobre asociaciones de cultivos. Hablábamos de una manera un poco más general sobre cómo funcionan o pueden funcionar estas relaciones entre plantas. Si no lo has visto te dejo por aquí el link y te recomiendo mucho que lo veas. Pero hoy nos gustaría centrarnos más en algunos ejemplos concretos de asociaciones exitosas y sobre todo nos gustaría explicarte el por qué funcionan. Porque sí que se dice mucho sobre una planta va bien con otra pero rara vez se dice por qué realmente funciona esa asociación. La primera asociación de la que me gustaría hablarte es la de usar el trébol blanco como cubierta verde para nuestros frutos del bosque, para esos arbustos de frutos del bosque. Nosotros lo usamos en nuestras frambuesas pero en realidad podrías usarlo en cualquier otro fruto del bosque ya sean moras, arándanos o lo que tengas en tu huerto. El trébol es una leguminosa y como tal es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico y no tomar el que hay en el suelo. Así pues no va a competir por este nutriente con nuestras plantas y eso puede ser bastante ventajoso. Como ya sabes los frutos del bosque son plantas que agradecen la humedad y les gusta la sombra. Al trébol también vive perfectamente en la sombra y además al ser una planta bajita no va a competir con nuestros cultivos por la luz del sol. Y este hecho además nos viene también muy bien porque crea sombras sobre el suelo permitiendo que éste no se caliente tanto y además que no evapore tanta agua y esto puede llegarnos incluso a beneficiar permitiéndonos el espaciado de los riegos. Otra ventaja de este tipo de cubierta verde es que nos permite controlar las adventicias. Hay estudios que demuestran que es igual o más eficaz que el uso propio de herbicidas. Te dejamos como siempre los links en la descripción. Otra de las muchas ventajas que tiene esta cubierta es que además representa un gran refugio para los predadores de los pulgones. Hay igualmente muchos estudios que demuestran una reducción significativa de esta plaga cuando se siembra una cubierta verde de trébol blanco. Y aquí una curiosidad, una observación y es que nosotros cuando sembramos este tipo de cubiertas observamos que atrae a muchísimas lombrices. Luego el suelo ves que tiene muchas lombrices, aunque esto realmente es más una observación que un hecho científico. Si vas a usar el trébol como abono verde es importante que éste no llegue ni a florecer ni a fructificar, sino que debes segarlo y ponerlo en la tierra antes de que esto ocurra, de que la planta cierre su ciclo. En cambio, si vas a usarlo como cubierta verde y quieres aprovecharte de este efecto llamada a los insectos, es importante que lo dejes florecer. Además, el trébol blanco tiene unas flores muy bonitas. Y bueno, nos hemos centrado en el trébol blanco, pero en realidad el trébol rojo sí que tiene una floración muy muy bonita, aunque sea algo más difícil de encontrar que el blanco. Como te hemos explicado, en alguna ocasión los árboles y arbustos, a través de los exudados de sus raíces, tienden a hacer el suelo un poco más fúngico, que tenga una población fúngica más alta. Se ha demostrado que los suelos más fértiles del planeta son aquellos donde la población de bacterias y hongos es más equilibrada. Así que, sembrando trébol, estamos propiciando que en ese suelo se mantenga toda una población bacteriana, que no estaría ahí si sólo hubieran frutos del bosque. Y es que las leguminosas, aparte de las bacterias nitrificantes a través de los exudados de sus raíces, también atraen toda otra serie de bacterias que pueden resultarnos muy útiles a la hora de equilibrar ese suelo. Me gustaría hablarte de una asociación que funciona genial y es la mostaza blanca con las calabazas. Y te digo la mostaza blanca porque es justamente esta la que coincide su época de cultivo con la de las calabazas para la inmensa mayoría de climas del mundo. Esta planta se ha demostrado que tiene una raíz pivotante muy potente capaz de atravesar las capas más compactadas del suelo y de esa forma ayudar a esponjarlo y airearlo en capas profundas. Y a las calabazas, que tienen un gran sistema radicular, les interesa especialmente acabar con esas capas de compactación que pueden haber unos cuantos centímetros bajo las primeras capas. La siembra directa de mostaza es muy sencillo. Podemos hacerlo a voleo y así además conseguir una gran densidad de plantas que nos eviten la proliferación de las hierbas adventicias y de otro tipo de competencia para nuestro cultivo de calabaza. Ahogando el espacio es como conseguirán que no se instalen otro tipo de plantas en ese lugar. Además, cuando florecen son muy atrayentes para todo tipo de polinizadores. A las abejas, a apis melífera, por ejemplo, le encanta la mostaza donde encuentra un gran reservorio de néctar y polen. Y ya sabes que si hablamos de cucurbitáceas, como es el caso de la calabaza, atraer a polinizadores significa una mayor producción porque estas plantas son dependientes de los polinizadores para producir sus frutos. Ese mismo polen que tienen las mostazas también nos va a venir muy bien para albergar todo tipo de depredadores de plagas. Por ejemplo, se ha comprobado que si sembramos entre los cultivos mostazas, la incidencia de pulgón sobre estos disminuye considerablemente. Esto se debe a que hay un montón de vida alimentándose de ese polen de las mostazas. También las plagas por mariposas, digamos, por las orugas de las mariposas, también descienden considerablemente. Así que en aquellos lugares en que existan problemas con larvas o gusanos de las calabazas, también esta asociación va a funcionar de manera muy favorable. Y el que tal vez sea el beneficio más extendido o más conocido de las plantas de mostaza para intercalarlas, en este caso con la calabaza, pero también podríamos hacerlo con otros cultivos, es que inhiben y combaten directamente algunos hongos del suelo. Concretamente funciona muy bien contra las distintas especies de hongos que ocasionan esa enfermedad que conocemos como verticilosis. La verticilosis es una enfermedad fúngica que acaba obstruyendo los pasos circulatorios de las plantas. Les genera que se sequen algunas hojas, incluso los tallos y algunas plantas acaban muriendo como resultado. No es sencillo identificarla, la verdad, porque sus síntomas pueden confundirse con el síntoma de otras muchas enfermedades, carencias o estrés producido por varios factores. Pero la verdad es que es una enfermedad que es muy común, porque afecta a la inmensa mayoría, ya no de los cultivos, sino de las plantas. Las gramíneas, es decir, los cereales y los helechos se libran, pero de las demás pocas excepciones hay. Prácticamente todas son sensibles a la verticilosis. Por ejemplo, en España el cultivo de olivar es muy sensible a este tipo de enfermedad. De hecho, se considera que ya es el primer motivo de pérdidas económicas en olivares para aceite de oliva. La verticilosis es una enfermedad que entra, penetra a la planta a través de sus raíces. Entonces, el trabajo sobre el suelo es esencial. Hasta ahora no teníamos muchas herramientas para tratarlo. Siempre cuando hay que incidir sobre el suelo, pues las posibilidades de ese tipo de manejo son muy reducidas. Y si hablamos de la agricultura ecológica, aún muchísimo más. Así que hasta ahora las soluciones a la verticilosis era fumigar los suelos con productos altamente tóxicos. Hablamos del metilbromuro o el metil de sodio. Son, como digo, dos productos que desearías mantener muy alejados del suelo de tu huerto. Recientemente se ha visto que la mostaza es extremadamente eficaz para combatir la verticilosis, ya que en sus raíces genera un exudado en su rizosfera que tiene sustancias directamente fungicidas para este tipo de hongos. Además, los restos de materia vegetal, si se siega y se deja sobre el suelo a que se descomponga, también aportan esos mismos principios activos fungicidas. Tal como descubrieron la Universidad de California Davis y se publicó en el Journal of Plant Pathology, todas las brasicáceas generan este tipo de sustancias en sus raíces. Así que cultivar coles, por ejemplo, rábanos, nabos, todo eso ayuda. Pero es que la mostaza blanca es con mucha diferencia el cultivo que más sustancias fungicidas genera en su rizosfera. Y el que está inmediatamente por debajo, por si te interesa, es el brócoli. Otra asociación muy interesante es la de sembrar avena en los pasillos de nuestro huerto. Nosotros ahora no lo podemos hacer porque cultivamos en bancales elevados y los pasillos los cubrimos con corteza de árbol. Pero es una asociación muy interesante de la avena con muchos otros cultivos, sobre todo porque la avena tiene una característica muy particular y es que es alelopática. Esto quiere decir que segrega unas sustancias que impiden la germinación de las semillas a su alrededor. Y esto es bastante interesante, no sólo por el control de adventicias en los pasillos, sino que además cuando la segamos, la paja de la avena la podemos colocar directamente en los bancales como acolchado y esta paja sigue teniendo ese efecto alelopático. Así que nos ayuda al control de adventicias también en los bancales. Si te apetece saber más sobre cómo se maneja los cereales en los pasillos del huerto, te invito a que te pases a ver el Instagram de Adri y Sergio de Planeta Huerta, te dejo por aquí abajo su Instagram, y ellos allí sí que tienen en su huerto implantado este sistema, aunque ellos cultivan cebada en lugar de avena, pero el manejo sería muy similar. Además aprovecho para decirte que han escrito un libro sobre huerta que es muy interesante y que yo le echaría un vistazo. La semilla de cereal es bastante fácil de encontrar y barata de comprar en grandes cantidades, ya que vas a necesitar bastante cantidad si pretendes hacer este tipo de siembra. Imagínate que tuvieras que sembrar todos los pasillos de tu huerto con, yo que sé, pimientos. Sería carísimo. En cambio, con los cereales es perfectamente asequible. Nosotros te recomendamos que cojas la avena porque tiene este efecto alelopático. Y en concreto hay un tipo de avena que es especialmente interesante, que es la avena negra. Este tipo de avena es muy rústica, además germina con mucha facilidad y genera mucha cantidad de miomasa, ya que de una misma semilla sale más de un tallo. Y estos tallos son gruesos y de hoja fina. Así, el acolchado resultante es mucho más duradero que, por ejemplo, el de la avena blanca, que genera menos tallos, más finos y mucha más hoja, con lo cual ese acolchado de avena blanca se degrada muchísimo más rápido. Además, la avena negra rebrota muy fácilmente después de ser segada. Esto nos va a ser especialmente interesante si queremos usarla en nuestros pasillos y luego como acolchado. Y tiene una propiedad que es bastante curiosa y es que nos va a venir muy bien si nuestro suelo ha estado afectado por un género de nemátodos que se llama Melaidogine. Hay muchas especies dentro de este tipo de nemátodos y algunas son patógenos. La avena tiene en su interior una sustancia que es directamente tóxica para este género de nemátodos que te comentaba antes, los Melaidogine. Así que, al segarla y colocarla como acolchado en nuestro huerto, esta sustancia pasa al suelo. A ver, no estoy diciendo que lo podamos tratar como un insecticida, pero sí que esta medida combinada con otras te puede ir muy bien si has tenido alguna afectación por nemátodos en tu huerto. Antes, cuando te he hablado sobre el efecto alelopático de la avena, se me ha olvidado comentarte un detalle importante. Y es que, como te decía, la alelopatía es esa capacidad que tiene la avena y otras plantas de inhibir la germinación de las semillas a su alrededor. Y esto no sólo va a afectar a las plantas adventicias, sino que va a afectar también a nuestros cultivos. Por eso es importante que si decides usar esta técnica, germines tus semillas en el semillero y trasplantes ya directamente un plantín en el suelo. No debes preocuparte. El efecto alelopático de la avena es bastante limitado. Mientras tengas la planta viva, que muere en verano al acabar su ciclo, o el cultivo siguiente, aún puedes notar cierto efecto alelopático. Pero después de eso ya no va a haber nada, así que podrías volver a sembrar si quisieras directamente semillas en tu huerto. Y ahora una asociación con muchos matices. Se trata de suceder dos cultivos. Primero, cultivar en invierno habas y en ese mismo lugar cultivar otro cultivo muy exigente en nutrientes, por ejemplo, el maíz. Esto funciona. De hecho, hay estudios que demuestran que los agricultores de maíz se llegan a ahorrar la mitad de fertilizante en sus cultivos si utilizan este sistema. Pero, ¿por qué digo los cultivadores de maíz? Porque para que esto funcione, las habas no deben fructificar, es decir, se deberían segar antes que dieran frutos. Tal como explicamos en el vídeo sobre la fertilización con leguminosas, que por si aún no lo has visto, te lo dejo por aquí. Estas plantas no generan un nitrógeno y lo aportan al suelo o a otras plantas, sino que lo utilizan ellas. Y mientras durante la fase de crecimiento este nitrógeno se encuentra repartido por toda la planta, cuando generan las semillas, es decir, la producción, lo que nosotros cosechamos, dirigen todo ese nitrógeno hacia ahí. Por eso, si las cosechamos, nos estamos llevando esos nutrientes que se han generado. La solución es segarlas y dejarlas en el suelo antes de que llegue a producirse ese fenómeno. Además, como ya sabes, las leguminosas tienen esa asociación en principio con bacterias nitrificantes en los nódulos de sus raíces. Y éstas fijan el nitrógeno del aire al suelo y así la raíz lo coge directamente. Pero esto no funciona siempre. No es un proceso que se dé sí o sí cuando uno siembra leguminosas. De hecho, si te fijas, te asombrarás de la cantidad de veces que no encuentras esos nódulos en las leguminosas. Por ejemplo, a nosotros este año nos ha sucedido. Hemos sembrado habas en nuestro huerto y al hacer la comprobación y arrancar algunas de ellas para revisar sus raíces, hemos visto que no habían nódulos. Esto puede deberse a dos factores. Por un lado, podría ser que en nuestro suelo no hubiera un inóculo de estas bacterias. Y es que las bacterias nitrificantes no funcionan con todas las plantas, sino que cada especie en concreto se asocia a una especie en concreto de leguminosas. Pudiera ser que nuestro suelo tuviera las bacterias nitrificantes de las judías, pero que no sucediera lo mismo con las habas. Y otro motivo, y este probablemente es el que nos esté sucediendo a nosotros, es que el suelo ya tenga suficiente cantidad de nitrógeno. Si esto sucede, no se desarrollan estas colonias de bacterias nitrificantes en las raíces y en ese caso las leguminosas pasan a consumir el nitrógeno del suelo como lo haría cualquier otra planta. El recurso de utilizar las bacterias nitrificantes solo se activa cuando en el suelo hay un ligero déficit de nitrógeno. De todas formas, si vamos a escoger una leguminosa que sea muy eficiente en esa captación de nitrógeno atmosférico y fijación posterior, las habas son sin duda una buena elección, porque es de las leguminosas que más nitrógeno llegan a fijar. Bueno, de hecho no son las habas quien fijan el nitrógeno, sino la bacteria con la que entran en simbiosis. Y si dejamos esas raíces, esa rizosfera en el suelo, es decir, no arrancamos las plantas, sino que las cortamos, es cierto que habrá en los nódulos una pequeña cantidad de nitrógeno disponible para el maíz que venga posterior. Pero debemos ser honestos con esto. La cantidad de nitrógeno que se encuentra en esos nódulos es muy baja. Y en realidad, sobre todo, nos vamos a beneficiar en los siguientes cultivos por ese incremento de microorganismos, de bacterias que se habrán dado en el suelo. Eso es mucho más beneficioso que las pequeñas cantidades de nitrógeno que puede encontrar el maíz. Así que, si decides utilizar esta asociación, no entiendas que las habas actúan como un fertilizante para el cultivo que venga a continuación, porque no es cierto por mucho que así lo expliquen muchos manuales de horticultura. La ventaja que va a tener es que, si el suelo no tiene mucho nitrógeno, estas habas, como mínimo, no van a acabar de consumirlo, sino que se van a producir, en conjunción con las bacterias, un nutriente a partir del aire. Y eso ya es muy positivo. Pero la única forma que tenemos de que ese nitrógeno se incorpore al suelo es cortar la planta antes que llegue a producir. Y no sé si eso, a nivel de horticultura doméstica, es interesante para nosotros. Puede ser muy útil en grandes extensiones donde el cultivo principal es el maíz, pero luego llevar esa realidad a los huertos domésticos no me parece la mejor opción. De todas formas, te animo a que siembres leguminosas por el simple hecho que no van a seguir consumiendo el nitrógeno del suelo si este nutriente es un poco escaso. Sembrar capuchinas entre nuestras cucurbitáceas puede ser una asociación muy beneficiosa, ya que las capuchinas esconden el olor de estas plantas a algunos de sus atacantes, como serían la anasa tristis, que es un tipo de chinche. Esta chinche solo se encuentra al norte de América, pero podríamos hacer este efecto seguramente bastante extensivo a otro tipo de chinches más extendidas por el resto del planeta, como podría ser la Corius marginatus. Como estos estudios se han hecho en Estados Unidos, ellos se han fijado sobre todo en la anasa tristis, que es la chinche que más les afecta a ellos. Pero viendo el mecanismo por el cual actúa esta asociación, es fácil pensar que pudiera funcionar con otro tipo de chinches, como la marginatus que te comentaba antes, que afecta no sólo a cucurbitáceas, sino también a remolachas, a acelgas, les encanta la cedera... Podrías probar también porque es probable que funcione con otros cultivos. ¿Y cuál es este mecanismo por el cual actúa esta asociación? Pues bien, son dos. En primer lugar, la capuchina esconde un poco el olor de las cucurbitáceas, pero también funciona por un mecanismo de aterrizaje. Un insecto muchas veces, cuando decide posarse sobre la que cree que es su planta objetivo, hace pruebas, es que se posa varias veces. Si la mayoría de estas veces o todas aterriza sobre la planta objetivo, entonces se queda y se la come, hace la puesta o lo que tenga que hacer en ella. Pero si aterriza en otra planta que no es, no acaba de estar seguro y decide irse en la mayoría de los casos. Pues bien, esto es lo que sucede cuando una chinche u otro insecto, plaga de los calabacines o cualquier otra cucurbitácea, intenta posarse sobre una hoja de calabacín y alrededor hay muchas hojas de capuchina, que muchas veces este efecto de aterrizaje no funciona y la plaga se va. Las capuchinas además pueden tener un efecto tapizante y eso nos ayuda en el control de adventicias de plantas que puedan surgir en nuestro huerto y que no nos interesa que estén ahí. Por si fuera poco, son comestibles. No solo podemos aprovechar la hoja en ensaladas o las flores, que además tienen mucho sabor, sino que también podemos comernos las semillas inmaduras. A mí me encantan encurtidas. La Universidad de Iowa hizo un estudio con calabacines y capuchinas en la cual se vio que disminuía significativamente la cantidad de plagas que afectaban a los calabacines cuando estos se cultivaban junto con las capuchinas. Y determinaron que era muy interesante hacer este tipo de asociación. Existen muchas variedades diferentes de capuchinas, con hojas variegadas, de muchos colores. Además, las hay que son más expansivas, otras que se contienen más. Por ejemplo, las que son tropaelos mayur suelen ser más expansivas y la especie tropaelos minur suelen ser plantas más contenidas. Cualquiera de las dos te valdría para hacer esta asociación, aunque yo te recomiendo que cojas las que son más expansivas, ya que las cucurbitáceas normalmente son plantas muy grandes y te conviene cubrir una superficie grande con ellas también. Las flores de las capuchinas atraen a muchos polinizadores y en el caso de las cucurbitáceas ya sabéis que esto es muy interesante. Las cucurbitáceas, la fecundación de sus flores depende de estos animales, así que atraerlos es fundamental para conseguir aumentar nuestra cosecha. Las flores de las capuchinas, además, son especialmente interesantes por el tipo de néctar que producen. La mayoría de néctares son ricos en fructosa, pero el néctar de las capuchinas es rico en sacarosa, que es muchísimo más nutritivo y atrae a cantidad de polinizadores. No solo el néctar de la capuchina es muy interesante, sino que el polen es especialmente rico en proteínas. Y esto no es solo interesante para abejas o abejorros, sino también para todos esos depredadores que queremos que se queden en nuestro huerto. Muchos de ellos en su fase adulta necesitan mucha proteína y si no encuentran ninguna plaga de la que alimentarse, se van a ir. Pero si encuentran una fuente de polen interesante en la cantidad de proteínas, esta puede ser una buena estrategia para retenerlos en nuestro huerto y que para cuando surja una de estas plagas estén ahí dispuestos a comérsela enseguida. Te invito a que la próxima vez que veas una flor de capuchina te fijes en que tiene una especie de espolón por detrás y en ese espolón es donde se guarda el néctar. Así que está reservado solo para insectos que tienen trompa, probócide y pueden acceder a él o para animales como los colibrís, por ejemplo. Además, la gama de colores que suelen presentar estas flores, que son amarillo, naranja, rojo, son la gama de colores que más atrae a los colibrís. También puedes fijarte en que la flor tiene una simetría bilateral y esto es ideal para hacer un efecto llamada sobre las abejas, las atrae. Si te fijas, el pétalo inferior es toda una pista de aterrizaje para este tipo de insectos y esa especie de rayitas que tienen alrededor del agujero de la flor son una especie de señales que indican a las abejas y a los insectos dónde tienen que ir a buscar el néctar o el polen. Se habla mucho de las asociaciones que utilizan una planta como soporte para las trepadoras. Si te digo la verdad, a mí nunca me han convencido demasiado, porque generalmente estas asociaciones, la más famosa, por ejemplo, la asociación Milpa de las Tres Hermanas o Precolombina, en la que se usa un maíz para que por él trepen unas judías, una leguminosa. Siempre que lo hemos intentado nos ha sucedido que el maíz se ha quedado corto o que lo hemos sembrado a la vez y entonces la leguminosa ha crecido más rápido que lo que crecía el maíz. De vez en cuando también se empieza a emparrar la calabaza y acaba tumbando las plantas de maíz. Y bueno, otras veces nos sugieren cosas similares con girasoles, por ejemplo. Si vas a hacer esto, debes tener en cuenta que la planta soporte debe sembrarse bastante antes que la que vaya a trepar por ella, para que así no suceda lo que te comentaba, que el soporte se queda demasiado corto. Por otro lado, también debes vigilar que la producción de la planta que vaya a trepar no sea excesiva, porque si hay mucho peso también va a acabar tumbando el soporte. Y además en que el ciclo sea más o menos similar. Por ejemplo, en un maíz que sea muy temprano, si lo juntamos con unas judías que son muy tardías, puede suceder que para el final de la temporada esos troncos del maíz ya secos y muy degradados acaben por ser demasiado frágiles para sostener tanta planta de judías. Como ves, esas asociaciones que proponen combinar una planta anual para sostener un cultivo también anual no acaban de convencernos. Lo que sí que hemos visto que funciona muy bien es combinar una planta anual con un árbol o unos arbustos. Nos gusta hacerlo especialmente con las calabazas u otras cucurbitáceas que sean muy expansivas, como podrían ser pepinillos o algunas variedades de calabacín con hábito trepador. Aunque también lo hemos hecho con gran éxito en el caso de los chayotes. Eso sí, procura vigilar con el tamaño y la dirección en la que van creciendo estos cultivos porque si no te puede pasar como a nosotros. El año pasado en el que sembramos un chayote justo aquí detrás se emparró por este pino que tengo a mis espaldas y acabó dando frutos a seis o siete metros de altura. Eran imposibles de coger y tuvimos que esperar a un día de fuerte viento para que cayeran al suelo y pudiéramos recolectarlos. Por eso nos gusta especialmente utilizar como soporte arbustos de un porte un poco más bajo. Habrás visto que en una zona del huerto tenemos una pared de setos hecha de un arbusto que se llama pitosporo. Ahora mismo está haciendo una floración preciosa que huele de maravilla y después durante el verano mantiene un follaje bastante tupido, bastante denso y además tiene unas estructuras, unas ramas que son muy resistentes. Así que cultivamos cerca de este calabazas con la idea de que se desarrollen por encima de esos arbustos. Pueden sostener el peso de los frutos perfectamente y además mantienen a la planta en un entorno muy aireado, alejado del suelo y así prevenimos la aparición de hongos. Para nosotros es muy fácil cultivar los frutos, simplemente vamos, nos quedan a una altura de un metro y medio aproximadamente y los cosechamos. La planta así produce más y sigue floreciendo y fructificando. Además me encanta ese efecto estético en un huerto cuando las plantas empiezan a desbordar y a subirse por los árboles, a trepar por distintos lugares porque da una impresión de frondosidad. Si vas a cultivar a los pies de un árbol generalmente la competencia no es un problema ya que las raíces de los árboles profundizan y en cambio los cultivos anuales se mantienen en horizontes del suelo mucho más superficiales. Lo que sí puede llegar a suponer un pequeño inconveniente es que ciertos árboles generan en sus raíces unas sustancias alelopáticas que impiden que otras plantas se desarrollen bien. En este caso una solución puede ser construir un pequeño arriate, es decir, un pequeño bancal a los pies del árbol para que nuestra planta anual obtenga de ahí un suelo nuevo, libre de raíces de los árboles. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho con uno de los árboles que más impide el desarrollo en su base, que es el eucalipto. Este árbol es conocido porque donde crece eucalipto no crece nada más. Pues bien, en nuestro caso tenemos uno en el huerto y como cultivamos en bancales elevados no nos afecta. Además, a sus pies hemos puesto un bancal que cada año llenamos de un montón de plantas sin ningún problema. En otro caso, por ejemplo, con los nogales sucede otro fenómeno que puede complicarnos un poco estas asociaciones y es que los nogales en sus hojas tienen un compuesto, la juglona, que actúa directamente como un herbicida, suprimiendo así cualquier forma de competencia bajo ellos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un nogal, pero como aún es pequeño y no hay muchas hojas, pues ese efecto no llega a notarse y bajo él estamos cultivando. Pero sabemos que dentro de unos años, cuando crezca, esto no será posible. Este mismo efecto se da en no muchas especies, pero hay algunas más, sobre todo ciertos árboles tropicales o subtropicales. Así que revisa concretamente si estás cultivando en clima cálido, sobre todo, si ese árbol en concreto genera algún efecto de supresión ante la competencia. Estoy segura de que la asociación que voy a proponerte a continuación la has practicado más de una vez o incluso la has oído en muchas ocasiones, pero ¿te has preguntado alguna vez el por qué? Se trata de asociar tomates con albahaca, un clásico. Y esto funciona, funciona bien para un tipo de plagas en concreto, que son los trips. La albahaca enmascara el olor del tomate para este tipo de plagas. Y es que los trips no sólo afectan al tomate, sino que le pueden transmitir muchas enfermedades y además afectar también, por ejemplo, a las cebollas. Asociar la albahaca con otro tipo de cultivos, como por ejemplo el pimiento o la berenjena, puede ser útil, aunque no es tan efectivo ni de lejos, como la asociación de la albahaca con el tomate. Esta asociación no sólo aleja a los trips de tus tomates, sino que si vives en América, en todo el continente americano, también puede servirte para ahuyentar a Spodoptera ornitogali o también conocido como gusano cerudo. Un estudio de la Universidad de Iowa demostró una reducción significativa de la puesta de huevos de este tipo de polilla en los tomates al plantarlos estos junto a las albahacas. Tenemos la duda de si este efecto puede ser extensivo o no a la tuta revoluta, la tuta del tomate, que también es otra polilla que afecta este cultivo. Hemos estado buscando y no hemos encontrado ningún estudio que así lo confirme, aunque es cierto que por redes hemos visto a más de una persona que directamente recomienda plantar albahacas junto a tomates para evitar la tuta. No podemos asegurártelo. Tomates y albahacas son dos plantas que tienen necesidades muy similares, así que van a crecer muy bien juntas. Podríamos mencionar que las albahacas de hoja ancha al inicio suelen requerir algo más de riego que un tomate, pero al final se acaban equilibrando bastante. Si quieres conseguir albahacas de gran porte, lo más importante es que les vayas quitando la flor y así como no pueden florecer, la albahaca va a seguir creciendo y haciéndose más grande como arbusto. No te preocupes porque aunque les quites algunas flores ellas van a seguir creando más. Además estas flores hacen un néctar que es muy accesible y eso atrae un montón de polinizadores. Seguramente te estarás preguntando por qué voy a necesitar polinizadores cuando los tomates tienen flores que se autofecundan. En la mayoría de tomates las anteras, que son el órgano masculino, quedan por encima del pistilo, que es el órgano femenino de la flor. De esta manera cuando las anteras liberan el polen caen directamente al pistilo y lo fecundan y se genera el fruto. Pero sucede que en algunas variedades de tomate, como por ejemplo las Brandywine, esto no es exactamente así, sino que las anteras quedan por debajo del pistilo y la fecundación es más complicada. Así que un insecto polinizador que transfiera ese polen al pistilo podría ser muy interesante para asegurar una buena fructificación. Aunque la mayoría de los tomates, las anteras quedan por encima del pistilo, es cierto que cierta vibración favorece el desprendimiento del polen. Hay gente que coge un cepillo eléctrico y va tocando las tomateras con su cepillo para favorecer esta vibración. Yo personalmente prefiero que lo hagan los polinizadores. Si has cultivado tomates es probable que hayas observado que al final no todas las flores de un ramillete acaban dando fruto. Esto es porque la fecundación no es tan infalible. Si te fijas las flores de los tomates empiezan hacia arriba mirando al sol y conforme maduran se van dando la vuelta y poniéndose boca abajo. En este caso un insecto polinizador toqueteando la flor para que el polen pueda llegar correctamente al pistilo puede ser casi la clave del éxito. Existe una técnica que se llama polinización química. En España la mayoría de productos que se usan para esta técnica están prohibidos. Creo que el nombre de uno de ellos es tomatón. Lo que hacen estos químicos es incrementar la cantidad de óvulos que hay en la parte femenina de la planta y así aumenta muchísimo su fertilidad. Lo que ocurre es que consigues frutos de una calidad bastante consistente pero el sabor y el aroma no son demasiado intensos, son un poco insípidos. Y aquí me gustaría hacer un apunte y es que el 30% de la alimentación del planeta depende de los polinizadores. Aunque este porcentaje aumenta aún más si hablamos de un huerto ecológico ya que en un sistema natural más del 90% de las plantas dependen de los polinizadores para poder fructificar. Me gustaría hacer mención a que nunca hay suficientes flores en un huerto. Hay mucha gente que dedica en su huerto un bancal o un rinconcito a poner aromáticas o flores. Yo te invito a que las repartas en todos los bancales de tu huerto. No solo porque atraen a insectos, a todo tipo de insectos, también a insectos beneficiosos o mantienen a esos depredadores que queremos que estén presentes en nuestro huerto una vez tenemos una plaga. Mientras no hay plaga ¿de qué van a alimentarse? Podrían alimentarse de esas flores. Otro punto interesante es que las flores hacen de tu huerto un espacio bonito en donde te apetece estar. Es decir, que no solo atraen insectos, sino que también te atraen a ti. Y esto es muy importante. Que pases tiempo y tiempo de calidad y agradable en tu huerto también es importante porque gracias a eso puedes detectar antes una plaga, si hay una planta que no está funcionando y aprender mucho más de ese medio natural que estás creando. También te invito a que cuando no cultives un bancal, no lo dejes en desnudo, no dejes el suelo al descubierto. Siempre puedes plantar una cubierta verde que mantenga todos esos microorganismos del suelo y que lo proteja de la erosión y la solarización. Un muy buen ejemplo de cubiertas verdes pueden ser mezclas de leguminosas o cereales que además, si lo usas con un poquito de ingenio, puedes ayudar a ese suelo para el cultivo siguiente. Como siempre, espero que este vídeo te haya parecido útil, que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Si tienes cualquier duda, nos encantará leerte en comentarios. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!